El Cirque du Soleil se viste de rock latino, tal como lo hicieron con Love, con la música de los Beatles, o con Michael Jackson en One. Ahora la compañía canadiense Cirque du Soleil prepara un espectáculo dedicado a la vida y la música de soda estéreo. Se va a estrenar en el mes de marzo de 2017, definitivamente y más que nunca, música para volar. La idea nace de Roberto Costa y Diego Sainz, y hace muchos años, hace varios años, ellos tenían la idea de esto del Cirque du Soleil. Nosotros fuimos el año pasado, tuvimos nuestra primera reunión con ellos, nos conocimos, fuimos acompañados por Laura Cerati, y bueno, ahí concretamos que realmente esto se iba a hacer. Recuerdo en el 2007, cuando estábamos haciendo la gira de regreso, hablar con Gustavo, y en algún momento que saliese en el nombre de Cirque du Soleil como algo magnífico, el ideal de lo que a uno le podía llegar a pasar cuando hace una puesta en escena. Obviamente que de ambas partes estamos con un entusiasmo total, ¿no? Tenemos Love, el espectáculo de los Beatles, y el de Michael Jackson, One. Y ahí se te caen las medias. La verdad que es increíble, y ser el tercero en esta lista de prestigio no deja de hacerte sentir muchísimo orgullo, ¿no? Fecha de estreno, tentativa. Marzo de 2017, para un espectáculo como este, mañana, la gente dice, ¿cuánto falta? Mañana, para mañana. Esto no va a ser una compilación de hits, si bien creo que van a estar, hay que entender también que lo que ellos buscan es contar la historia de la banda. Va a requerir de muchísimas reuniones entre el equipo creativo de ellos y nosotros, con el fin de nosotros poderles dar datos de cómo nació Soda, cuál fue el primer viaje a Chile, cómo fue la Sodamanía, ¿no? Que la comparaban con la Vitamanía. Todas estas cosas que fueron pasando a lo largo de la historia de Soda y que hacen para ellos esta historia que sea increíble. Se nos hace por métodos difícil y traer el recuerdo de eso porque falta Gustavo y porque nos pensamos, ¿qué pensaría Gustavo de esto? ¿no? ¿Qué estaría opinando sobre esto? Porque los procesos creativos en Soda, por más que algunos crean que no, siempre fueron de a tres. Entonces, es algo que apela al recuerdo, apela a la emoción y a la nostalgia y por momentos se nos pone difícil.